Hola, yo soy Joana Roa de Paus Rock y junto con Capam estamos unidos a distancia con todos ustedes por el bienestar de nuestros perros. Hoy les preguntamos, ¿ustedes creen que sus perros se estresan? Signos como jadeo excesivo, pérdida de apetito notoria, cambios fuertes del sueño, ladridos excesivos, gruñidos inesperados, lamerse compulsivamente, patas sudorosas, pérdida del pelo. Estas son algunas señales de estrés, es decir, los perros sí se estresan. Nuestra labor es enseñarlos a gestionar el estrés. Pueden haber más, pueden haber menos, depende de cada perro y nadie mejor que tú conoce a tu perro. Si consideras que hay alguna señal de alerta, consulta con un especialista. Este juguete se llama Congo y es el que vamos a usar para disminuir el estrés y el aburrimiento de Simona. Esta vez lo rellenamos con sus galletas favoritas. Simo lo pone a rodar con su hocico o lo empuja con sus patitas. Cada perro lo resuelve a su manera. Lo más importante es que el perro pueda resolver el ejercicio. Debemos saber cuánto tiempo se demora en resolverlo y ayudarlo en caso de ser necesario. Dependiendo el nivel de dificultad, el perro puede demorarse alrededor de 20 minutos. Es un buen promedio. No dejes que pase mucho tiempo. Aquí Simona ya terminó su ejercicio. Ya saben que nuestros perros pueden gestionar el estrés y esta es una de las herramientas para ello. De nosotros depende gran parte del comportamiento de nuestros perros. Nos invitamos a seguir conectados unidos a distancia.